Bueno, ahora sí, buen día, buen día, buen día para todos, buen día hermano, ¿cómo estás? Buenos días, Alegría. Ah, qué lindo. Transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, y desde Darmin, Italia, a las 5 de la mañana y 9 de la mañana. Ondas celestiales para ustedes y para el mundo. Ondas celestiales que atraviesan este, no quiero decir este planeta, espacio sideral, las estrellas nos guíen hacia un nuevo merecer. En una época, yo creo que se debe seguir haciendo, pero en una época me llegaba más información sobre esto que, no sé quiénes son, me decís el club de radioaficionados, no sé, no importa. Esto de que se emitían ondas de radio al infinito y más allá, por así decirlo, ¿no? Para ver si alguna vez alguien le responde. Capaz que nosotros con este mensaje le estamos llegando. Encuentro cercano del tercer tipo. Yo me acuerdo que, viste, viste que uno cuando está muchacho, cuando no hablo por mí, que uno oye cosas inglesas, uno quiere decir que está entendiendo lo que, uno quiere entender lo que está, quiero reflexionar. Quiero repetir, quiero mostrarle a mis amigos que yo hablo inglés, que yo entiendo que yo lo, entonces, había un amigo, Miguel, que él se había vivido en Estados Unidos, entonces, close encounter of the third cow. En vez de contestar kind, decían cow. Entonces, cow es vaca. Entonces, encuentro cercano a la tercera vaca. Entonces, Miguel, Miguel me oía y Miguel se tiraba al piso de la risa, entonces. Porque, además, Miguel no lo hacía, a ver si me explico, no lo hacía en tono burlarse de mí. Era que le causaba demasiada gracia lo que yo acababa de decir. Entonces, a ver, es como si tú dijeras una barbaridad ahorita en italiano y fue una barbaridad y yo, en vez de burlarme de ti para, o sea, en vez de reírme, burlarme de ti para degradarte entre los demás, me causa risa lo que tú estás diciendo, la barbaridad que estás diciendo. Y él me lo dice, mira, estás diciendo, te encuentro cercano a la tercera vaca. Me dice, te acordás de esa tecla. Tienen idiomas, recantía idiomas que tienen palabras que son muy parecidas. Y congifican totalmente lo opuesto. Impresionante. Dos miradas, un guías. Encuentros cercanos. De la tercera vaca. Con el tercer tipo. Con el tercer tipo. Con el tercer tipo, no del tercer tipo. Qué buenísima. Close encounter with the third guy. Claro. ¿Es guy o es huy? No, no. Es algo así como que el pana. Bye. Boy es el muchacho. Buddy es algo así como... Hey. Hey, amigo. Hey, buddy. Hay expresiones de la jerga que pueden utilizar distintamente. Entonces, guy, buddy, boy. ¿Sabés que acá hay dos palabras que se utilizan, pero cuando digo mucho, es muchísimo. Entrás a un lugar, entrás a un lugar a comprar, y te digan, buongiorno, caro. Buongiorno, caro. Es sumamente utilizado. O, al revés, que vos le digas a la vendedora, buongiorno, verla. Eso es totalmente, o sea... Pero no, cuando digo utilizado... Es común. Pero cualquiera, o sea... A la cajera de ese mercado es lo más normal. Y que te digan en el café, buongiorno, caro. Caro, es querido. Pero en una velocidad muy rápida de la palabra. O caro mío. Pero ahí ya cambia, porque ese ya sería que hay una relación entre ambos. Si una pareja le diría, caro mío, uno... Y ahí ya cambiaría bastante el significado. Pero si no es así, que es un giorno, caro. Ya no te conoce. Y te dicen eso, ¿no? Me imagino. A veces... Caro se vuelve loca. Las carolinas se vuelven locas. Buongiorno, caro. Buongiorno, caro. Buongiorno, caro. Encima se lo dicen a los varones, no se lo dicen a las mujeres. O sea, es muy raro esto, ¿viste? O sea, ¿cómo se llamará el hombre este? Digo, porque si tú estás viendo la conversación de costado, decís, ¿te llamas carolinos? ¿Cómo se llamará este hombre? Pero a las mujeres decirle vela, a mí no me sale, por ejemplo. O sea, yo digo, buongiorno y hasta acá llego. No puedo avanzar en el vela, ¿viste? Porque no deja de ser para mí decirle en español, buen día, bella. Es como casi, no sé, medio... En español sería un baboso. No va para ese lado. No podré decirle a esa chica en inglés que no la conocé. A una nena, sí, por ahí una nenita muy chiquita. Me ha pasado decirle, buen día, princesa, cuando viene al gimnasio a entrenar, que me pasaba eso. Pero por ahí para entablar una charla, un acercamiento. Pero no a una chica grande, o a la moza de un restaurante. ¿Cómo le haces así? Buen día, bella. Para un poco. Pero el italiano es sumamente normal. Sumamente normal. Sumamente normal. No, y además depende de las épocas. Entonces tú dices algo que era común en los italianos de los 60 y te ven ahorita como yo. Seguramente, claro. Pero de repente en Argentina y en Venezuela tiene vigencia en relación a los italianos con eso. Eso también pasa. Es verdad, eso, claro. Y viéndolo con la lección de hoy. Cada quien tiene su inventario de formas de sentirse atacado. Como yo tengo mi receptáculo de ofensas, entonces las lanzan y yo las pesco allí. Porque yo me acuerdo que una de las cosas que que me tocaba trabajar con los chicos en el colegio era, viste que en esa edad son muy crueles, se joden mucho entre ellos. Dígame cuando hacen bullying. Que yo les decía, pero es que el bullying existió toda la vida. Porque en la época mía no le decían bullying, le decían sometimiento. O sea, mira, Gabriel tiene sometido a gente. ¿Por qué? Porque es un fastidio sistemático de algo. Siempre fastidias a la misma persona. O sea, mi foco, ah, mira, es uno de él. Eso es sometimiento, eso es bullying. Entonces yo le decía, tú tienes que desarrollar a lo largo de tu vida la manera de que siempre vas a tener como un receptáculo de cosas que te ofenden o te sientes atacado o te sientes mal por eso. Pero la idea es irlo reduciendo de así a así y que no lo dejes en un solo sitio. Lo muevas. Porque es como si yo estoy lanzando como dicen, bolitas de caca. Si es así, te las voy a pegar todas. Ahora, si es así y te lo muevo, va a ser más difícil que me las peguen. Aunque igualito habrán algunas que te la van a te van a herir tu susceptibilidad. Gabo. Pensando en eso que estaba diciendo porque eso deriva de susceptibilidad es que nos enseñaron a nosotros lo que es caca también. Desde donde yo digo que aquello que viene es un ataque. ¿Cuáles son mis parámetros de decir si esto es un ataque? Porque por lo que acabo de contar. O sea, simple. Un simple detalle de una palabra acá es un cambio completamente de concepto. Y tiene que ver mucho desde donde me lo han enseñado, desde donde lo aprendí. ¿Qué papel me viene a tocar a mí representar acá? Eso está claro. A lo mejor no quise la lección, pero claramente creo que lo que estás diciendo es totalmente coincidente. Yo con lo del bullying la verdad que yo lo estudié mucho por suerte lo trabajé poco porque lo practicábamos porque tratábamos de obviamente que lo estudiábamos porque en taekwondo se aplicó mucho teníamos chicos que podía ser que hay países del mundo donde el bullying está haciendo estrago en esa época cuando yo estudiaba y verdaderamente que era una pata muy importante porque en algunos países de Asia el taekwondo se introdujo desde lo gubernamental se bajó línea ministerial el ministerio lo tomó como parte por el trabajo que hacía en la autoestima con los chicos para que no sufrieran bullying y precisamente que el trabajo en el bullying viene de muchos lugares al mismo tiempo pero yo realmente lo estudié más y lo enseñé más que lo que lo pude practicar realmente gracias a Dios porque en definitiva yo daba clases como yo siempre digo yo daba clases con chicos con muchos chicos con muchísimos con muchísimos chicos pero siempre con chicos que querían estar donde yo estaba que no era lo mismo que dar clases en un colegio los pibes que estaban en el mismo colegio en el que vos estabas si yo hubiera ido a ese colegio a dar clases a vos te hubiera costado 10 minutos más formar 1200 chicos que lo que me hubiera costado a mí porque los 1200 querían estar conmigo entonces es diferente todos quieren ir al circo todos quieren ir a comer helado si se para el heladero y dice acá una sola veía se la afina solo está claro a la maestra quién le va a hacer caso a nadie entonces yo a mí nunca me gustó compararme con los profes de escuela porque verdaderamente que el profe de escuela las tiene mucho más difíciles que yo él tiene que hacer que el pibe le guste la clase de historia eso sí que ya olvidaste ningún pibe tiene los pibes matemáticos o tenías el grupito que sí le gusta pero como los que venían conmigo eran solamente los que le gustaban era más fácil entonces no era lo mismo pero desde ese lugar de los pensamientos de ataque verdaderamente que si había algo que vos veías en la clase con chicos que venían con que todo el mundo le pega todo el mundo le pega al nene yo quiero que aprendas a defenderse la típica del padre ¿no? pero ¿quién enseñaste vos como padre al hijo para que ahora todo el mundo le pegue? ¿cuáles son? ese que vos decís ¿te convertiste en esto grandote o así chiquitito? aprender un poco a manejarte de esa manera es una de las cosas que uno tiene que aprender no, yo no hablo de los chicos pero las chicas no y las chicas yo veía a la chica la crueldad y tocaba manejar eso y mira y y ¿por qué? porque las chicas se mueven en otro lenguaje en otro nivel con otros valores que los chicos pero igualitos son crueles entonces aquella no me habla que es el es la competencia ese se muestra así como el el varón de repente quiere mostrar lo ágil lo fuerte lo simpático que es la chica quiere mostrar lo simpática que es lo coqueta lo hermosa lo lo popular que entonces son esos despliegues despliegues de de pavonería que son típicos de la edad pero que uno dice que es cuestión de madurez pero lo que lo que me llevó a sentir frustración en esa época lo mantengo ah por eso te decía que los grandes que siguen reflejando esas actitudes que tenía a los 12 años y menos también lo disfrazan de otra manera pero están mostrando todo esto eso voy a empezar a leer a ti amigo dale a ver que descubrimos hoy lección 26 mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es que no eres invulnerable ves el ataque como una amenaza real esto se debe a que crees que realmente puedes atacar y lo que tendría efectos a través tuyo también tiene que tenerlos en ti esta es la ley que en última instancia te salvará pero la que ahora estás haciendo pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido una ley de Dios cuál es esa ley de Dios lo que tiene efecto a través tuyo lo que tiene efecto creo que repite esa frase lo que tiene efecto a través tuyo también tiene que tenerlos en ti todo lo que pasa a través de mí me afecta al pasar a través de mí y a perfecto debes por lo tanto debes por lo tanto aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene en vez de en su contra puesto que no podrías sino proyectar tus pensamientos de ataque temerás ser atacado mira que buena historia y si temes ser atacado es que crees que no eres invulnerable los pensamientos de ataque por lo tanto hacen que seas vulnerable en tu propia mente que es donde se encuentran mira vos donde están los pensamientos de ataque ahí adentro en tu mente los pensamientos de ataque y mira algo algo que que me agarró y me impactó ahorita porque lo he visto en otro momento pero no así como ahorita te acuerdas que anoche estábamos hablando de se me fue otra vez dale dale que ya me va volver a llegar fue algo así que lo vi ahorita y te dije mira y era una cosa muy obvia lo explico hasta que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque temer a ser atacado y si temes ser atacado es que crees que no eres invulnerable los pensamientos de ataque por lo tanto hacen que seas vulnerable en tu propia mente que es donde se encuentran los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono pues se contradicen entre sí la idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente la creencia de que eres vulnerable su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos de este modo han atacado tu percepción en ti mismo perdón de ti mismo y puesto que crees en ellos ya no puedes creer en ti mismo una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres de lo que verdaderamente eres practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos nada excepto tus propios pensamientos puede atacarte nada excepto tus propios pensamientos puede hacerte pensar que eres vulnerable y nada excepto tus propios pensamientos puede probarte que esto no es así la idea de hoy requiere seis sesiones de práctica aguanta lo diga ya me llegó lo que te iba a decir que me estaba acordando de algo que mencionaba ayer pero que como digo es tan obvio pero que no es que no es que es muy obvio en su práctica que yo de ayer decía que Jesús andaba por este mundo sin temor entonces era tal su presencia cuando estaba en este mundo que no podía pasar desapercibida pero no solamente porque era un personaje imponente no como Jesús no temía nada y no era que no temía algo por ser que no temía nada porque sabía que esto era un sueño sabía que lo que estaban allí danzando alrededor eran parte de unos personajes que se habían fabricado dentro de ese soñador entonces se movía allí con nada de esto me va a afectar no hay nada que puedes hacer que me haga sentir atacado porque estás enjugando entonces no se me estoy explicando entonces digo eso porque muchas veces yo me yo elegí y cuando 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 comprendí que quien nos había legado el curso era Jesús dije bueno qué mejor ejemplo que tomarte de ejemplo porque además él lo dice repetidamente en el curso cuando me veas a mí cuando dudes piensa si yo actuaría de esa manera piensa qué diría yo ante esa situación bueno voy a tomar voy a tomar el guac maestro Jesús qué harías tú en esta situación qué dirías tú aquí pero ahora me cae una ficha vuelvo repito que era tan obvia pero no era no era tan obvia que es maestro Jesús cómo te sentirías tú en este momento no es solamente cómo actuarías y qué dirías aquí sino antes de eso cómo te sentirías tú aquí en este momento tú te sentirías inocente pero también sentirías inocente a mi hermano a mi hermano o sea tú no lo juzgarías por lo que supuestamente está diciendo haciendo sino que ya de una vez no este es un personaje del sueño no me quiero creer esa esa mentira no voy a caer en ese juego eso me estaba ahorita cayendo en la ficha así como la idea de hoy requiere seis sesiones de práctica se deben dedicar dos minutos completos a cada una de ellas que pueden reducirse a uno en caso de que la incomodidad sea demasiado grande no deben reducirse a menos de eso a menos de un minuto comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy luego cierra los ojos y trae de nuevo a la mente aquellas cuestiones aún sin resolver cuyos posibles desenlaces te inquieten la inquietud puede manifestarse en forma de depresión ansiedad ira una sensación de coacción miedo malos pensamientos o preocupación cualquier problema aún sin resolver que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día constituye un sujeto adecuado no podrás abarcar muchos de ellos en cada sesión de práctica porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos la idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera primero nombre la situación estoy preocupado acerca de mi economía luego examina todos los posibles desenlaces que se te hayan ocurrido en conexión con la situación que te hayan causado inquietud y refiriéndote a cada uno de ellos de manera muy concreta di lo siguiente temo que lo que pueda ocurrir es que me quedes sin dinero ponele ahí va y date cuenta que ahí ahí está explicando Jesús muy clara y específicamente que al Espíritu Santo no le hacemos cheques en blanco para el perdón yo perdono eso entrego eso no aquí te está diciendo eso revisa la situación que te está produciendo esa sensación de que perdiste la paz llámala por su nombre y y todo lo que temes que pueda pasar con esa situación pero no decírmelo no decírselo al mundo no dítelo a ti mismo en tu diálogo interno con con la guía Espíritu Santo lo que temo que pueda pasar aquí es que me quede sin dinero que me quede sin casa que me saquen de aquí que me quiten el carro que no pueda pagar el colegio de los chicos que taca 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 que tú te imaginas la sensación Gabo que tú la de alguna vez en tus 17 y algo de años como padre como de tu inauguración como padre que fue conmigo la sensación de no ponerle un plato de comida a sus muchachos de la mesa un día pues yo me acuerdo que tú una vez comentabas oye Henry cuando nosotros compramos la primera casa el primer apartamento dormíamos sobre una colchoneta y no teníamos que comer pero éramos felices porque era nuestra me meto a explicar y yo me acuerdo que tú decías ahí estaba Mica entre Victoria y yo bebé ahora si un día de eso no tenía yo no tenía cómo y yo digo y yo digo esto y hablo desde el del espacio de que yo en este mundo biológicamente no soy padre pero esa angustia la he sentido y cuando la he sentido sin serlo casi que me explota el corazón entonces yo digo esta sensación definitivamente no es nuevo en mí es más cuidado si la razón por la cual yo no soy padre en esta vida tiene que ir con eso porque la sensación de impotencia de que no le voy a dar de comer a un hijo es tal no sé si me estoy explicando luego continúa en el párrafo 8 dice si estás haciendo los ejercicios correctamente deberías haber encontrado 5 o 6 posibilidades desagradables para cada una de las situaciones en cuestión y probablemente más es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas sesiones que revisaron situaciones perdón unas cuantas situaciones que revisaron un número mayor claro perfectamente voy a darlo de vuelta si yo lo digo correcto es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente a medida y mirá ¿sabes por qué lo estaba leyendo también de vuelta? porque esto viene a acompañar lo que vos estabas diciendo precisamente esa línea esa línea no la quiero pasar por alto porque examina detenidamente unas cuantas situaciones no te metas en un millón no te metas en todo no te vuelvas loco bueno no voy a tener dinero no voy a pagar el carro agarra tres o dos y te va a alcanzar más que un millón y velas sintiendo y te van a llegar y van a haber unas que te van a hacer en el corazón esas son las importantes esas son las tuyas pues yo puedo hacer haz una lista de esto yo puedo hacer una lista y leerla repetirla como un loro pero es de esas que están allí ¿cuál es la que tú en verdad sientes? y si no tienes esa lista empieza cuando empiezas a pensar oye ¿cuál es el desenlace que yo puedo sentir de no tener dinero? llegar al mes y no cerrar oye que pase hambre que pase vergüenza tener que ir a pedir dinero en el tren ¿me estoy explicando? cuando tú cuando tú haces eso va a empezar a brotar eso que está allí la lista de los desenlaces que prevés se haga más larga es probable que algunos de ellos especialmente aquellos que se te ocurran hacia el final te resulten menos aceptables procura no obstante en la medida de lo posible de tratarlos a todos por igual después de que hayas nombrado cada desenlace que temes di para tus adentros este pensamiento es un ataque contra mí mismo concluye cada sesión de práctica repitiendo una vez más para tus adentros la idea de hoy quería saludar a Carolina Corada que está ahí en el vivo y por un segundo estaba pensando ¿cuál será la danza de esta lección 26? estaba pensando ¿cómo? entre una cosa y la otra tengo dos preguntas para hacerles si estuviera acá en el vivo le diría ¿cuál es la danza que representa esta y cómo es el ejercicio para hacer esto que estábamos diciendo desde el movimiento de este cuerpo para desarmar esa idea así que bueno a los que estén viendo esto en YouTube que estábamos en Instagram justamente con ella acá les voy a dejar la entrevista de ella enganchada al final para que la vean si todavía no la vieron hermano la danza del sebucán ¿te acuerdas? no claro esa es buenísima es buenísima bendición se llama dice rendición o bendición yo no sé si quise poner una o la otra pero ahora en tal caso lo voy a aclarar no ahí puso rendición rendición es que de alguna manera hay que rendirse ahí si todos tus pensamientos de ataque van a seguir sacando bueno hermano ahora si te tengo que dejar porque tengo la tropa apretándome la puerta que quiere ocupar el espacio viste como los programas de televisión que dicen le tenemos que sacar el estudio al programa que sigue no sé si pasaba eso en Venezuela pero en Argentina era muy típico en el mismo estudio en el mismo estudio hacían 5 o 6 programas uno a todos lo vivimos el sábado en el espacio de radio viene terminando el programa también el espacio porque vengo yo exacto el programa de radio ah mirá vos dice rendición he tenido esas experiencias que bueno es bueno bendiciones gracias a todos por estar ahí gracias hermano bendiciones para ti amén nos vemos vamos 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 Gracias.